Mi nombre es Juan Pablo de Martini, soy estudiante de la canal de licenciatura en Dirección Cinematográfica, tengo 18 años y soy de Palermo, Buenos Aires, Argentina. La conocí porque estaba buscada el conocimiento de ciertas universidades que pudiera estudiar cine, porque yo quería específicamente estudiar cine y encontré que la Universidad de Palermo podía estudiar cine, entonces decidíme por esa opción, porque me dijeron que es de las mejores de diseño que hay en Latinoamérica, entonces me sentí muy confiado en lo que estaba haciendo. Lo que más me gustó fue el tema de la evaluación de proyecto integrador en las materias. Acá en la facultad no vamos a hacer un parcial, tenés que estudiarte ciertos capítulos para el parcial, que después del parcial ya te olvidaste de todo. El modo de evaluación que es un proyecto integrador, que es hacer algo relacionado a la materia y a la carrera en la que vos estás haciendo, te lleva a poner todo lo que estuviste aprendiendo en la cursada en ese proyecto integrador. Siempre tenía como pasión de chico, siempre quería decir, quería hacer mis propias películas o hacer mis propios guiones. Me gustaba el cine en general y como que cuando fui creciendo, como que fui dejando esa opción de ir al cine. No me imaginaba el cine jamás. Hasta de hecho pensé estudiar algo como ingeniería con matemática. Nada que ver a lo que era el cine hasta que hice un curso vocacional que me enseñó a por qué elegiría estas opciones. Y de hecho volví a lo que quería yo de chiquito, que era hacer cine. Y la verdad que quedé bastante contento con la elección. Y más que a partir de ahí es donde busqué los planes de estudio del cine y me encontré con la Facultad de Paraguay. Me gustó lo del plan de estudio, es que fue una combinación entre lo práctico y lo teórico. Y para mí que eso como que dio mucha más prosperidad también. Es como que me surgió más elegir la carrera. We'll see.